Dos conocidos delincuentes de nombre Gustavo Gabriel Borges y Óscar Abarca Sánchez fueron detenidos por elementos de la policía municipal cuando momentos antes habían cometido un robo. El director de la policía municipal, Sergio Terrazas Montes, explicó que estos sujetos son delincuentes reincidentes que han estado asaltando a transeúntes y negocios, amenazando a los empleados con arma blanca. Es Gustavo Gabriel Borges Pech, alias Serrambo, 27 años, originario de Cozumel, tiene secundaria y es el que está involucrado en bastantes robos con violencia dentro del municipio. Al igual que Óscar Adán Abarca Sánchez, alias El Seco, de 23 años, originario de Veracruz y cuenta con secundaria y dice que es plomero, también es pájaro de cuenta. Se les asegura por portación de arma prohibida y en esta situación vienen personas a identificar porque han puesto sus quejas aquí y resulta que salieron responsables del robo en la tienda Anaí, en la avenida 30 con avenida 13 Sur. La afectada Brenda Cruz dice que le quitaron una laptop y lo reconoce plenamente a ambos. Y el día de ayer también el robo a tienda Adriana en la 3 Sur con 60 y 65, la cantidad de 800 pesos amordazaron a la encargada y al niño que tenía ella lo golpearon. Sí, por supuesto, pero ya llegamos a la isla para poner orden, eso ya no va a volver a pasar acá. La denuncia es importante y que la gente confíe en que sí los vamos a detener, dales así que aquí los tenemos. Ahorita ya le corresponde al Ministerio Público porque estamos integrando bien la puesta a disposición. Se va con arma prohibida, se va con un presunto tanque que dice que tiene la factura pero no ha comprobado ni ha acreditado la propiedad. Y simplemente hay dos imputaciones directas por parte de las ya antes mencionadas, entonces no hay más que hablar, son pájaros de cuenta y no los queremos aquí en Cozumet. El funcionario policiaco agregó que se han estado implementando puestos de control y presencia en colonias de la insula para disminuir los delitos. El día de ayer tuvimos presencia policial y militar, ¿qué quiere decir esto? Tuvimos recorridos con la marina, el cual establecimos puestos de revisión, puestos de control en las diferentes zonas que se consideran conflictivas y en las no conflictivas también por motivo de presencia y prevención. Estamos trabajando, estamos tratando de hacer lo mejor posible y en ese ambiente nos vamos a manejar. Por supuesto, va a ser permanente, vamos a tratar de hacerlo seguido, no podemos decir los días pero sí lo vamos a hacer seguido. Claro que dan resultados simplemente con dar prevención de que no ocurran más robos o más asaltos, con eso nos damos por bien servidos. Provisión Jorge Q, Imágenes, William Eguam.